Buenas noches, con la presencia del notario público, señor Ramón García Carrasco. Buenas noches. Damos inicio al sorteo Nuevo Kino 5 agrandado número 3804, de fecha 1 de octubre de 2015. Se inicia la extracción de balotas de Nuevo Kino 5. Veintiños. Derecho. 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 Enquanto 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 Repetimos Primera extracción de bondado Los números son los siguientes Cuatro Treinta y uno Trece Ocho Veinticuatro Continuamos con la segunda extracción de bondado Dice 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 Veinticuatro Tres Dice Veinticuatro Continuamos con la tercera extracción de bondado Los números son los siguientes Dieciséis Veintiocho Tres Diecinueve Y veinte Continuamos con la tercera extracción de bondado Veinticuatro 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 Aplausos. Aplausos. Repetimos, tercera extracción de agrandado, los números son los siguientes. 24, 15, 17, 11 y 29. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo quino 5 agrandado, número 3804. De fecha 1 de octubre de 2015. Buenas noches.